¡Vale! ¡Vale! No puedo hablar, pero voy a intentar decirles como un spoilerito. Prácticamente me siento mejor. Ya me hicieron las cirugías. Y, obviamente, pues, uno no puede saber si al salir a la calle a ejercitarse se puede pasar algo, ¿no? Siempre me encomiendan a Dios. Y esta mañana, ayer o mañana, me encomendé a Él. Es una bajada muy empinada que hay. Que es imposible bajarla de espacio. Pero siempre la había bajado. A esa velocidad y ayer, pues, no sé qué me pasó. Haber agarrado una piedra y me estallé contra el pavimento. Gracias. Gracias. Gracias.